qué tal familia de youtube les saluda a solar 316 y llegando pues considero yo que es el último vídeo de esta serie de el principio del principiante vamos a hablar pues de algo muy importante al momento de armarte un buen personaje no al momento de ver sus atributos y ver que pueden mejorar en él primero a partir del modo avanzado de la sección avanzada como pueden ver aquí en atributos todo lo que tenga que ver con perforación o defensa etcétera etcétera lo que ustedes están viendo en la imagen vienen configurados en todas las variantes de todos los personajes exactamente igual a partir de avanzado hacia abajo todos vienen exactamente con la misma configuración cuál es el que varía en este caso es el ataque y los puntos de vida que tiene el personaje en la parte superior de el modo avanzado bien atributos entonces en este caso pues vemos que este sote de wolf tiene como ataque 13k de ataque y puntos de vida 54.9k de puntos de vida esto quiere decir que ustedes van viendo con estos puntos de vida cuál de ellos es el personaje que es más tirado defensivo o más tirado al ataque también puede relacionando con su información en lo que es la habilidad de estrella también observando que si por ejemplo da sangrado o potencia su ataque en este caso más atribuyendo también sus atributos el ataque también quiere considerar que el ataque este o este personaje es más de ataque ahora han cambiado varias cosas porque antes si ustedes observarán este canal tiene ya un poco más de dos años y en algunos vídeos antiguos siempre recomendaba que la tasa de crítico y el daño de crítico tendrían que mejorar el personaje para que pueda pegar más fuerte pero con el transcurso pues de tiempo y viendo las cosas y las novedades que ha traído este modo avanzado ahora pues lo mejor para un personaje es la perforación y por qué la perforación porque la perforación va en este caso por ejemplo va a ignorar el porcentaje de defensa y de armadura que puede tener el oponente en este caso si es por ejemplo este azote de bol tiene los lanzamientos una probabilidad de infligir el guisado y bloqueo de curación por 10 segundos y gana un 50 por ciento de daño extra contra un oponente que esté sufriendo algún efecto negativo ahora entonces para qué este efecto entre en vigencia o entre hacia el rival sobre todo para esas potencias de defensa que tenemos que sobrepasan por los puntos de vida que llegan pues hasta 77 70 acá de vida 80 acá de vida entonces eso va cambiando sobre todo porque ahora con la resistencia y esta resistencia dice que reduce la probabilidad de efectos negativos de habilidades del oponente contra su precisión entonces quiere decir que los efectos entre más alto tenga la resistencia en personajes de defensa va a ser más complicado pues producirle a un efecto negativo ese personaje supongamos que al frente tienen este personaje de aquí lo he mejorado vamos a hablar pues de un personaje que me parece también un muy buen defensor que es este de acá este pimba entre más porcentaje de de defensa o de resistencia ustedes le den a este personaje va a ser más potente ahora no lo tengo todo en su totalidad hasta el 60 hasta el nivel 60 por ejemplo pero ya ustedes verán que tu punto de vida es bastante alto es un punto de ataque no tanto pero si sus puntos de vida para poder hacerle daño o acabar con este personaje entonces entre más resistencia tenga este personaje va a ser más difícil colocarle o darle efectos negativos que efectos negativos que puedan pues afectar al personaje y puedan derribarlo lo más pronto posible porque a ver la manera de poder complicar la existencia a un rival con tu defensa es ponerle buenos defensores que tengan bastantes puntos de vida y que pues el rival que esté enfrentándose el contra tu defensa pueda perder por dos cosas por dos motivos la primera el primer motivo es que tu personaje los derrotes a sus atacantes que tras que se enfrentaron a tu defensa o también lo puedes derrotar por tiempo entonces por eso que los puntos de vida en los buenos defensores tienen que ser siempre bastante alto y en los atributos pues nosotros vamos a mejorar esto entonces dicho todo esto ahora la perforación es muy importante que esté bastante alta en personajes de atacante para poder hacer más daño y para que sus habilidades que tengan que ver con efectos negativos hacia rival pueden entrar más tan rápido hacia ese personaje entonces ahora en el equipamiento vamos a ver sobre todo aquí en la parte de arsenal y yo también quiero darle bastante presente a todos ustedes porque yo había dicho que no iba a utilizar mucho este esta sección nueva que tiene de arsenales de sus arsenales de movimientos de cada personaje de cada variante de personaje entonces yo lo utilizado de verdad que me ha ahorrado muchísimo en el sentido de que me deshacer me deshecho de varios movimientos que no me eran útiles sobre todo ganar bastantes canopias gracias a esas ventas de su movimiento entonces vamos a ver sus atributos primero vamos a quitar estos atributos vamos a regresar a movimientos voy a volver a poner arsenal y vamos a ver los atributos en cero de mi personaje él tiene atributos totalmente en cero y tenemos azote de wolf entonces nosotros que queremos formar en nuestros movimientos especiales y bloodbusters con este personaje nosotros lo que queremos es aumentar el ataque y aumentar la perforación entonces necesitamos movimientos que nos permitan alcanzar ese tipo de de niveles para que nuestro personaje pueda golpear más fuerte y sus habilidades sean más potentes al momento de utilizarlo entonces yo he hecho por ejemplo este de aquí como verán me dan 5k más de ataque en este caso está llegando con esa 5k a 18k de ataque de este personaje y me está dando un 33 por ciento de perforación y esto es muy muy bueno porque ahora este personaje su habilidad pues de colocar efectos negativos va a ser más rápido para poder colocarle al rival que tengamos al frente entonces así es como ustedes deben de armar su vamos a poner que sí así es como ustedes deben de armar a su personaje con este tipo de movimientos ahora que tomar en cuenta un movimiento porque ustedes pueden obtener movimientos especiales de bronce o de plata porque está dirigido para los principiantes ustedes pueden mantener el movimiento de bronce o de plata que le dé más ataque que le dé más perforación que le dé nuevamente más ataque más perforación entonces en este caso esos movimientos que ustedes puedan conseguir es guardarlos mejorarlos para que su personaje pueda tener una potencia de ataque mayor al momento de utilizarlo entonces es la manera de cómo puedo yo pues mejorar a este personaje sobre todo ver si es atacante o no entonces nuevamente repitiendo exactamente al principio del vídeo como me doy cuenta que es un atacante que tenga pues bastante golpe no como este caso es este azotebol tiene bastante golpe y que sus movimientos bueno en sus habilidades de estrella tengan que ver bastante con el ataque y en este caso claro que si no los lanzamientos van a producir van a provocar lisiado y bloqueo de curación y 50 por ciento más de daño extra si está sufriendo algún efecto negativo el oponente entonces ahora vamos a ver un personaje de defensa como lo voy a armar con los movimientos especiales y los blockbusters por ejemplo vamos a tocar pues a codicia asesina codicia asesina en sus atributos tiene 78 acá y punto 2 de puntos de vida y tiene solamente 800 8000 y eran de puntos de ataque como verán también sus atributos de sus partes de avanzado hacia abajo exactamente de azote de wolf es totalmente igual pero nosotros sabemos que esta personaje es defensiva porque porque su punto de vida sobrepasan pues los 50k aproximadamente ya a partir de 60k ya se podría pensar que este personaje de defensa y además que no tiene su ataque tan alto ya lo lleve a nivel 60 ya está en su nivel 60 y vamos a ver que sus habilidades de estrella dicen que ella o sea cuando el oponente usa un blockbuster valentine le va a hacer perder un 25 por ciento de su salud y le va a provocar sangrado o fuerte al oponente además que va a obtener 5 por ciento salud por segundo cuando un oponente está sangrando siempre y cuando ella esté cerca de ese oponente que está sangrando verdad entonces ella va a ganar puntos de vida entonces como armó esta esta personaje esta variante defensiva nuevamente vamos a ver en arsenal y vamos a ver sus atributos como verán yo solamente he podido conseguir y me deshecho de varios movimientos especiales y blockbuster que pues no me daba lo necesario para poder darles a mis personajes este de aquí por ejemplo que es lo que hace este tipo de movimientos y luego va a hacer lo que va a hacer con mi codicia de cines aumentar su ataque y su perforación cosa que no es necesario para una variante defensiva entonces en este caso este de aquí si es bueno porque me está dando un 32.8 k más de puntos de vida en este caso ya está llegando los 100k de puntos de vida aumentando su ataque no está aumentando 1296 puntos más que le está haciendo llegar a unos 9000 9000 más o menos 9000 10k de ataque le está llegando calculando y 12 por ciento de perforación resistencia un 15 por ciento si ustedes verán pues sus movimientos todavía están bajos y para alcanzar los movimientos hasta su tope máximo es el nivel 15 de cada uno de sus blockbuster y movimientos especiales para poder llegar pero esto cuesta un montón de canopias entonces se lo van a hacer paulatinamente porque lo que nosotros queremos es obtener la más la mayor cantidad de variantes ir mejorándolo poco a poco entonces los movimientos especiales generalmente o los blockbuster todos los jugadores lo dejamos siempre un poquito para para mejorar después pero siempre lo recomendable cuando ustedes ya tengan variante bueno blockbuster movimientos especiales especiales de oro y que por ejemplo en este caso voy a mostrar uno que este este me da puntos de vida resistencia y perforación pero los puntos de vida son muy muy importantes para esta variante que es defensiva entonces me conviene bastante haberlo mejorado está en un nivel 5 como verán y lo importante es obtener el movimiento especial lo que ustedes hayan conseguido ir mejorando lo hasta nivel 3 más de eso no porque les va pidiendo que las voy a poner mejorar y le va a pedir una buena cantidad pues de canopias de las cuales ustedes van a necesitar esas canopias para ir mejorando a sus personajes que vayan consiguiendo con el tiempo entonces esas canopias son importantes junto con los puntos los puntos que tienen de para sus habilidades de sus personajes y su árbol de habilidades eso ya lo explicado en otro vídeo entonces esto lo recomiendo yo que los puntos buenos niveles de blockbuster y de de movimientos especiales dorados llevarlos hasta el nivel 3 nada más solamente llevarlo tener 3 y ahí pues ustedes van a poder ir mejorando también otros personajes entonces nuevamente viendo a esta a esta variante que ella va mejorando sus puntos de vida que es lo más importante porque ella es una variante de nivel defensivo si le pueden dar más resistencia si le pueden dar más defensa eso también sería lo ideal en cada movimiento especial y en cada blockbuster que ustedes estén colocando a esta variante entonces esto sería pues lo mejor lo ideal para un atacante y para un personaje de defensa mejorar en tanto sus atributos con los movimientos especiales ahora la última recomendación que puedo yo hacer para mejorar sus personajes sus variantes tanto en perforación etcétera etcétera lo que yo acabo de mencionar es que siempre fijarse en lo que es en el cuarto de maravillas fijarse en los movimientos especiales que puedan salir si son dorados mejor y por ejemplo aquí donde hay que utilizar puntos de habilidad de personajes y que ustedes tienen puntos de habilidad extra por ejemplo ver si es que le conviene o no comprarlo con esos puntos de habilidad por ejemplo este es de las variantes de miss fortune y no me da absolutamente nada de lo que yo requiero te da por ejemplo recarga especial recarga de relevo es dorado si es potente porque es ultra alto aquí en lo que es el daño que puede provocar pero no me está dando un extra que necesito entonces mi recomendación es buscar pues un movimiento por vamos a tocar este movimiento de aquí por ejemplo que es el de las elaisas de las variantes de la isa y me está dando ataque un 6 por ciento me está dando puntos de vida 6 por ciento y me está aumentando el medidor de blockbuster en un 3 por ciento entonces para mí está este movimiento especial dorado me parece muy bueno para poder adquirirlo y utilizar mis puntos de habilidad para comprar este movimiento especial porque me ayuda bastante a mis personajes lo puedo utilizar un personaje tanto en modo defensivo como en un modo atacante porque me está aumentando el ataque y me está aumentando los puntos de salud aparte que me está aumentando el medidor entonces yo voy a adquirirlo en este momento ya que me dice que tengo mil doscientos ochenta y nueve puntos en este caso voy a utilizar solamente 80 y ya estoy adquiriendo a este movimiento que como el cabo de mencionar me da ataque me da puntos de vida y me aumenta el medidor de blockbuster y es muy bueno y es dorado eso yo lo recomiendo chicos y chicas como adquirir pues un movimiento especial un blockbuster para mejorar sus personajes y sus variantes entonces con esto pues ya les diría exactamente todos los principiantes cómo ir mejorando sus variantes qué cosas utilizar qué movimientos utilizar y cómo hacer que cada variante pues sea bastante potente y pues les pueda facilitar si es que son atacantes o de modo defensivo por ejemplo este mixta esta variante de sobresaliente tiene un buen ataque tiene bastante puntos de vida y pues con su arsenal ustedes le pueden colocar como ustedes quieran no puede por ejemplo aquí le puedo aumentar más ataque aquí le puedo aumentar más la defensa o aquí puede ser algo mixto entonces es así como ustedes deben adquirir los monumentos especiales y sobre todo pues que vayan acorde al personaje porque a ver hay personajes que dicen que entre más utilices blockbuster van a hacer tanto daño o van a adquirir alguna habilidad extra de por ejemplo un efecto positivo no o hay otros que tienes que necesitar utilizar más movimientos especiales para hacer más daño al rival etcétera etcétera entonces es así como ustedes van armando en su área en su equipamiento y van mejorando pues a su variante y le van otorgando esas habilidades con la adquisición de esos movimientos especiales y blockbuster para mejorar sus atributos entonces eso sería todo chicos y chicas espero que le ayude el vídeo no se olviden que voy a hacer pues una playlist de de estos tres vídeos que he hecho de el principio al principiante sé que le va a servir muchísimo no olviden de suscribirse de darle un buen like y sobre todo pues si quieren apoyar con el contenido de mi canal si quieren apoyar con para que siga subiendo vídeos si es posible más continuamente no se olviden de darle al botón de gracias y apoyar este proyecto entonces síganse cuidando y nos vemos hasta la próxima chau chau ¡Suscríbete al canal!